El feminismo es valentía. El feminismo es valentía. Yo creo que toda persona que haya tenido que hacer esa transformación de verse machista, porque yo me he visto machista, de hecho hay cosas que siguen siendo machistas en mí, algunas las acepto mejor y otras las voy cambiando, pero el verte tú machista y transformarte en feminismo, sea del grado que sea, yo creo que eso es valentía para todas. Incluso sea porque te han educado así desde pequeña también. Es valentía porque te mantienes en esos valores y los defiendes. Vas contra el sistema, vas siempre contra el sistema, por eso es valentía. Da igual cómo lo hagas, de qué manera lo hagas, en qué grado lo hagas, es valentía. Yo creo que el problema es que la gente ha dicho que el feminismo es lo contrario del machismo. La gente que no sabe o que no aprende o que no quiere esto, se queda en que son los opuestos. Entonces, claro, si se critica el machismo, pues también se va a criticar el feminismo porque a la gente no le apetece saber más. La gente que al final sabe... Ese argumento ya es como muy antiguo, ¿no? No, 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 está. Hemos ya muchos años con ese argumento. Ya, pero es que a la gente le da igual. Claro, pero por eso te digo, llevamos muchos años con este argumento. Es que ese feminismo no me representa. Es que, vamos a ver, es que el feminismo no... O sea, todo lo que se salga de la igualdad no te va a representar. El feminismo no lo representa. Sí, 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 yo lo sé. Es un argumento tal, claro. ¿Sabes qué? Ese argumento para mí es como el de, es que yo soy así. Ah, entonces perdona. Si eres así, pues ya está. Es igual. Lo importante es que, ves, si hablamos de esto, que es lo que no deberíamos hablar de ellos o nosotras. Si el problema es eso, el problema es que no hay que hablar de ellos y nosotras, tenemos que hablar de todos. De nosotros. De las personas. No puede haber diferencia. Porque el feminismo... Podemos hablar del sistema. Eso, el feminismo, eso es. Porque el feminismo lo somos todos, todos, hombres y mujeres. Sin ellos no somos nada nosotras. Y ellos sin nosotras no son nada. No son nada, es verdad. Eres en el mundo, que habitamos aquí y que tenemos que intentar dar, pues, lo mejor para tener un mundo mejor, pues, más seguro, pues, con igualdad, con respeto, sin pensar en el sexo o en el género, ¿no? Es el sistema también el que nos divide, ¿eh? Claro, es que al sistema le interesa. Le interesa dividirnos. Claro, porque unidos somos más... Todas las personas unidas es un grupo muy importante. Es que todas las personas unidas hacen un mundo. Efectivamente. Hacen el mundo. El mundo. ¿Entiendes? Y claro, el mundo frente a diez, pues, no. Pero yo creo que, mira, ahora que estoy pensando, que estoy aquí pensando yo en mis inicios, yo creo que el feminismo, o sea, ahora ya a lo mejor nuestras hijas lo tienen más claro, ¿no? Pero yo creo que el feminismo se puede hacer como la masturbación, ¿no? O sea, tú haces cosas que son profeministas, ¿no? Sin enterarte, pero claro, no lo dices, ¿sabes? Es como que no lo dices hasta que llegas a una edad, pues, ahora, que nos suda un poco el coño, y ya lo dices, ¿no? Entonces yo creo que se podría asimilar un poco así como la masturbación, ¿no? O sea, que eres, sabes que tienes algunas cosas, pero realmente hasta que te sales, lo dices, ¿no? Ahora ya no te asusta, ¿no? Eso me ha venido así. Tampoco se reconoce, ni se reconocía, ¿no? Porque a mí me pasaba igual, yo me pasaba la vida peleándome con mi madre, con mi padre y con todo lo que se me ponía a tiro, pero es que yo es que era rebelde. Claro, pero entonces lo que te decían es que eras difícil, ¿no? Eras difícil. Yo que tuve una adolescencia muy difícil. Eso me ha quedado a mí también. Y yo protestona. Muy difícil. Debe ser eso. Claro, pero eso ya es, yo creo que es parte del feminismo, ¿sabes? De que por eso al final estamos aquí las que estamos, ¿sabes? De que tú no tenías pendientes. Claro, tú veías ahí cosas y te cabreaba, pero no sabías tampoco ponerle nombres, ¿sabes? Es eso, es que yo creo que desde pequeña ya somos feministas en muchas cosas, pero no sabemos expresarlas ni sabemos defenderlas. Yo creo que es porque cuando somos pequeños también te das cuenta de las desigualdades, no desde el feminismo así tan grande, tan amplio, sino desde un comentario de, venga a comer Sandra, pon la mesa. Y yo, ¿yo, Sandra, por qué? ¿Y mi hermano? ¿Y mi hermano? Desde ahí, ¿no? Que igual tu madre tampoco la hacía porque fuera chica, pero yo, que he sido súper protestona, yo todavía somos tres en casa y es como todo tenía que ser igual.